Y respecto al egreso de sus clases de maestría, a su culminación de sus ciclos, también dice Zunedo sin información. Yo me caigo de espanto. 29 de septiembre se le expide el diploma de magíster, pero tengo la misma certificación o igual o semejante de la misma Zanuedu referido a su doctorado. Coincidentemente tiene la fecha de expedición de este diploma de también un 29. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La Fiscal de la Nación, Benavides Vargas, es una desde tiempo atrás que se las trae. Yo tengo en mis manos dos certificaciones de Zunedo. Una que se refiere a su presunta maestría. La fecha de expedición de su diploma de magíster es 29 de septiembre de 2009. Pero en esa misma certificación dice respecto a su ingreso, a su matrícula, se entiende a la maestría, a las clases sin información. Y respecto al egreso de sus clases de maestría, a su culminación de sus ciclos, también dice Zunedo sin información. Yo me caigo de espanto. 29 de septiembre se le expide el diploma de magíster. Pero tengo la misma certificación o igual o semejante de la misma Zunedo referido a su doctorado. Coincidentemente tiene la fecha de expedición de este diploma de también un 29. Pero ya no de septiembre, sino de diciembre. Es decir, tres meses después del mismo año 2009. Con estos dos solos elementos, tenemos gruesos elementos de convicción para concluir que aquí ha habido un tongo mayúsculo por acción no de la misma Patricia Benavides Vargas, sino por la acción de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes deben ser denunciados penalmente ante el Congreso, junto a la fiscal de la Nación. Y además, yo estoy en Europa, pero encargué que en Lima entraran a la web de la Universidad de Alas Peruanas, precisamente para indagar respecto de su tesis de maestría, de la doble maestría, de la de magíster y la de doctora. Y la web de la universidad, Alas Peruanas, esas que vuelan, dice que carecen de información. Es decir, una universidad que carece de la información, de la tesis de la fiscal de la Nación actual. Ni el título, ni cuándo se presentó, ni cuándo se sustentó, no tienen ninguna información. Lo mismo que esta universidad, entre comillas, su universidad, ahora ya parece defenestrada, informó a su NEDU. Por eso es que su NEDU ahora certifica sin información. Además, con un amigo que está en Lima, yo no tengo la oportunidad de manejar el Internet con diversos organismos peruanos, le hice solicitar mayor información de su NEDU, porque sin información, eso pues no contenta a nadie. Y la respuesta de su NEDU es, hace cuatro días, que ya se van a poner en comunicación con el solicitante de esa información. Lo gravísimo es, colega Víctor Bautista, que esta fiscal de la Nación, al parecer teledirigida para investigar preliminarmente a don Pedro Castillo Terrones, fue designada, elegida, nombrada por la Junta Nacional de Justicia. Yo no sé si aquí hay compadrasgo, connivencia, mala fe, intención criminal, por lo que voy a decir. Quien presidió esta Junta Nacional de Justicia fue Inés Sello Valcárcel el año pasado. pero Inés es condisípula de Aníbal Torres Vázquez y también es condisípula de quien les habla, de Guillermo Olivera Díaz. por lo tanto, nosotros sabemos en qué año hemos nacido. Inés nació en marzo del año mil novecientos cuarenta y cinco, casi como yo. y si contamos su edad desde ese momento hasta este momento, ella ya tiene setenta y siete años y meses. ¿Eso qué significa? Ya se escribió. Un único peruano que me escucha que está violando la Constitución esta miembro de la Junta Nacional de Justicia porque el artículo ciento cincuenta y seis de la Constitución política modificada por la ley treinta mil novecientos cuatro el diez de enero dice en forma expresa meridiana taxativa subrayada que para ser miembro en este yo para ser miembro no para postular para ser miembro para que tú sigas siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia tienes que haber sido mayor de cuarenta y cinco años como en efecto lo ha sido pero no puedes ser mayor de setenta y cinco años y tú ya eres dos años mayor que la edad permitida por la Constitución política por lo tanto careces del requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y en consecuencia desde el mes de marzo del año dos mil veinte en abril dos mil veintiuno dos mil veintidós hasta agosto del presente año Inés Tello Alcártel de Ñeco te encuentras en una situación ilícita usurpando funciones de un de miembro de la Junta Nacional de Justicia sin tener título alguno sin tener nombramiento porque el que te expidió la Comisión Especial ya cesó cesó el día precisamente que cumpliste setenta y cinco y tú estás prohibida por la Constitución para seguir siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia si es que tienes un minuto más que setenta y cinco pero no es un problema de Inés Tello Balcarce el amigo Víctor Bautista es un problema de toda la Junta Nacional de Justicia porque ahí existe el compadrazgo para tapar para encubrir están encubriendo a una usurpadora la están haciendo actuar ilícitamente es decir delictivamente por lo tanto ellos son cómplices primarios de ese delito porque sin esa complicidad primaria no podría ella seguir usurpando funciones y además porque no la han vacado debiendo hacerlo desde el día que cumplió los setenta y cinco vacancia que debió hacerlo el presidente o el vicepresidente o todos los seis cerrarle la puerta para que ya no ingrese más porque ella no tiene legitimidad para obrar como miembro de la Junta Nacional de Justicia pero como quiera que estos siete están en connivencia en confabulación en concierto de voluntades por eso es que sancionan en forma edulcorada por ejemplo a César San Martín Castro uno de los que llamaba a un cuello blanco presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao que está en la cárcel él sí y a otro que está corrido por España por Bélgica y no pudiendo ser extraditado al Perú y ustedes saben quién es César Inostrosa a César San Martín esta Junta Nacional de Justicia solo se le infligió una suspensión de un mes mientras que a Chávar destituido al otro fiscal supremo también destituido pero a César San Martín Castro muy amiguito muy conivente muy confidente muy cuchicuchi con César San Martín solo un mes significa pues que entre los siete se deben favores por eso es que ninguno de ellos denuncia a Inés Trello Balcácer como usurpadora en el cargo de allí que apelo a que cualquier congresista del país que me escucha presente inmediatamente una denuncia constitucional por delitos contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia y contra la inefable Patricia Benavides Vargas y además siendo la Junta Nacional de Justicia la que tiene facultades disciplinarias de oficio por esta denuncia que estoy haciendo deben abrirle proceso disciplinario mañana y con la misma resolución de apertura del proceso disciplinario se la debe suspender en el cargo inmediatamente porque ella no puede ser producto de títulos bamba como es el de maestría que usted ha referido y el de doctorado que la misma dice que no tiene ni su tesis ni de maestro ni de doctora cualquier pregunta colega Bautista encantado ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima